Le agradecemos la presencia a todos los medios, a todas las fuerzas políticas hoy acá presentes. La verdad, venimos hablando con una problemática muy seria, algo que nos atraviesa a todos, a uno como concejal, como vecino, a todo el peronismo y el Frente para la Victoria que hoy está acá presente. Tenemos una preocupación que es en torno a la seguridad. Fueron muchos los hechos delictivos que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Fueron sucesos tristes lo que sucedieron hace pocos días en el presidente de ERKI. Y es constante los hechos delictivos que estamos teniendo. Por tal motivo, todo el arco político hemos charlado, hemos tenido acercamientos. Y una palabra que nos une, que es el trabajo, es la disposición a tomar políticas públicas para todos los vecinos de Pilar. Por tal motivo, hoy presentamos en forma conjunta, todos los que están acá han firmado un comunicado, poniéndose a disposición del Intendente, solicitándole que convoque a todas las fuerzas políticas, a todas las instituciones, a todas las personas que integran la seguridad, desde fiscales, jueces, comisarios y todo el Ejecutivo en distintas áreas, desde la parte de deporte, la parte de trabajo, de inclusión, para armar un proyecto en seguridad. La verdad nos duele, no queremos hacer política con esto, sino nos ponemos a disposición del Ejecutivo para colaborar en un proyecto serio en torno a la seguridad. Así que la verdad le agradezco a todos los que hoy están acá presentes, que hacen un acto de grandeza, que esto no busca la política de campaña, sino que busca ponerse a disposición para generar soluciones reales. Así que bueno, nuevamente agradecerle a todos los presentes y a la comunidad y al Intendente decirle que nos ponemos a disposición para generar políticas públicas en torno a la seguridad. La palabra que decís, el Intendente en el inicio de sesiones ordinarias, temántica o expresiva, dijo que nos iba a convocar a todas las fuerzas políticas para que trabajemos en torno a la seguridad. No ha sucedido eso, por tal motivo nosotros nos ponemos a disposición del Intendente para que lo convoque. Le pedimos al Intendente que convoque una mesa de trabajo, estamos a disposición para generar políticas públicas en torno a la seguridad. Creemos que por ahí no es la solución los anillos, sino que hay un montón de trabajo en conjunto que refiere a las políticas de seguridad. No es solamente incrementar en cámaras, sino que la verdad se necesita un trabajo muy fuerte desde la descentralización de la fiscalía, de traer un departamento judicial, que acá seguramente la diputada Lucía Porto nos puede explicar muchísimo mejor en qué se está trabajando en la provincia de Buenos Aires en torno a eso. Sino que también es un plan integral que tenemos que abordarlo con la Iglesia, lo tenemos que abordar con instituciones, lo tenemos que abordar con la Secretaría de Deportes, con empleo, con muchísimas áreas y obviamente de las fuerzas políticas para que Pilar tenga un proyecto de seguridad. Esperemos, esta mesa de trabajo ya se encuentra a disposición del Intendente para que convoque, para que trabaje. Acá hay ganas de colaborar, hay muchísimos equipos de trabajo que pueden sumar. Obviamente uno no tiene una verdad absoluta, pero bueno, tiene la vocación y las ganas de colaborar en un proyecto superador en Pilar. Hoy los vecinos nos están pidiendo que hagamos algo. Bueno, hoy nos ponemos a disposición del Ejecutivo, que es el que tiene el aparato necesario para darle respuesta a los vecinos. ¿Tienen alguna propuesta en particular, en concreto, para presentarle al Intendente si los llama a dialogar? Sí, obviamente tenemos cinco o seis puntos de trabajo que están bien fundamentados. Obviamente la diputada Lucía Porto, con distintas fuerzas, está trabajando para el Departamento Judicial, que es algo necesario para encarar un proyecto de seguridad. Hay distintos espacios que trabajan desde los derechos humanos para que las fuerzas policiales estén bien capacitadas, hasta inclusiones en lo laboral y en lo deportivo. Digo, que es un conjunto de muchas cosas que la seguridad no solamente la tenemos que ver desde el abordaje de poner más cámaras o más policías. Tiene que ser un abordaje integral. Ese abordaje integral es el que queremos dar todos los que estamos hoy acá con el Ejecutivo, con el Intendente. De vuelta, me parece que es necesario una mesa de trabajo y en la mesa de trabajo saldrán las medidas necesarias. Obviamente, nosotros podríamos haber hecho hoy declarar la emergencia en seguridad. No nos pareció acordes, ya que por ahí necesitamos una instancia más de trabajo. Con todas las fuerzas políticas, queremos convocar a todos los espacios para que colaboren, para que vean sus enfoques. Y bueno, desde ya, vuelvo a reiterar el compromiso de todos los que están hoy acá presentes, que de muy buena manera quieren colaborar, quieren ayudar y están dispuestos a aportar en todo lo que sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!